Directivos de la azucarera paraguaya S.A. resolvieron cerrar la fábrica de manera escalonada debido a las manifestaciones de canicultores en Guairá que impiden el funcionamiento de la industria. Tras la reunión de autoridades de ASPA, los mismos resolvieron este miércoles parar el funcionamiento de la empresa por tiempo indefinido. Nosotros no estamos gestionando más que ante las autoridades, en este caso el Ministerio de Justicia y Trabajo y la que corresponde el cierre debido a que obviamente no existen condiciones mínimas para trabajar. Es lo que estamos haciendo y evitando de alguna manera algún tipo de enfrentamiento que posteriormente podamos lamentar. Yo creo que hoy la situación está bastante complicada y no está dada la condición para seguir trabajando. Miles de personas dependientes de la empresa serán perjudicadas con la medida causada por los productores de caña de azúcar, quienes desde hace semanas impiden el ingreso de la materia prima a la fábrica. Vamos a tratar de ver si es que enviamos víveres o hacer lo que se tenga que hacer para que esta situación complicada sea más llevadera. Y nosotros directamente estamos con 2.000 personas entre lo que es el área industrial, el área agrícola y también los depósitos que se estarían viendo afectados a toda esta situación. El gerente de ASPA recordó que no están en condiciones de pagar más por tonelada de caña de azúcar, principal reclamo de los cañicultores. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.